El miércoles pasado hemos comenzado el tiempo litúrgico de la Cuaresma, en el que la Iglesia nos invita a prepararnos para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Tiempo especial para recordar el regalo de nuestro bautismo cuando fuimos hechos hijos de Dios. La Iglesia nos invita a reavivar el don que se nos ha obsequiado para no dejar dormir como algo del pasado o en un cajón de los recuerdos este regalo. Este tiempo de Cuaresma es un buen momento para recuperar la alegría y la esperanza que hace sentirnos hijos amados del Padre. Este Padre que nos espera para sacarnos las ropas del cansancio, de la apatía, de la desconfianza y así vestirnos con la dignidad que sólo un verdadero Padre o Madre sabe darle a sus hijos. Las vestimentas que nacen de la ternura y del amor. Nuestro Padre es el Padre de una gran familia. Es nuestro Padre. Sabe tener un amor único, pero no sabe generar y criar hijos únicos entre nosotros. Es un Dios que sabe de hogar, de hermandad, de pan partido y compartido. Es el Dios del Padre nuestro, no del Padre mío y padrastro vuestro. En cada uno de nosotros, Anida, vive este sueño de Dios que en cada Pascua, en cada Eucaristía, lo volvemos a celebrar. Somos hijos de Dios. Sueño con el que han vivido tantos hermanos nuestros a lo largo y ancho de la historia. Sueño testimoniado por las ángeles de tantos mártires de ayer y de hoy. Cuaresma. Tiempo de conversión. Porque a diario hacemos experiencia en nuestra vida de cómo ese sueño se vuelve continuamente amenazado por el Padre de la mentira. Escuchamos en el Evangelio lo que hacía con Jesús. Por aquel que busca separarnos, generando una familia dividida y enfrentada, una sociedad dividida y enfrentada. Una sociedad de pocos y para pocos. ¿Cuántas veces experimentamos en nuestra propia carne o en la de nuestra familia, en la de nuestros amigos o vecinos, el dolor que nace de no sentir reconocida esa dignidad que todos llevamos dentro? ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar y arrepentirnos por darnos cuenta que no hemos reconocido esa dignidad en otros? ¿Cuántas veces, y con dolor lo digo, somos ciegos e inmunes ante la falta del reconocimiento de la dignidad propia y ajena? Cuaresma, tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias que atentan directamente contra el sueño y el proyecto de Dios. Tiempo para desenmascarar esas tres grandes formas de tentaciones que rompen, dividen la imagen que Dios ha querido plasmar. Las tres tentaciones que sufrió Cristo. Tres tentaciones del cristiano que intentan arruinar la verdad a la que hemos sido llamados. Tres tentaciones que buscan degradar y degradarnos. Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dadas para todos y utilizándolos tan solos para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, a sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos. Segunda tentación, la vanidad. Esa búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que no son como uno. La búsqueda exacerbada de esos cinco minutos de fama que no perdona la fama de los demás, haciendo leña del árbol caído, va dejando paso a la tercera tentación, la peor. La del orgullo. O sea, ponerse en un plano de superioridad del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte la común vida de los mortales y que reza todos los días, gracias te doy, Señor, porque no me has hecho como ellos. tres tentaciones de Cristo. Tres tentaciones a las que el cristiano se enfrenta diariamente. Tres tentaciones que buscan degradar, destruir y sacar la alegría y la frescura del Evangelio, que nos encierran en un círculo de destrucción y de pecado. Vale la pena que nos preguntemos ¿hasta dónde somos conscientes de estas tentaciones en nuestra persona, en nosotros mismos? ¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa que en la riqueza, en la vanidad y en el orgullo está la fuente y la fuerza de la vida? ¿Hasta dónde creemos que el cuidado del otro, nuestra preocupación y ocupación por el pan, el nombre y la dignidad de los demás son fuente de alegría y esperanza para vencer esas tentaciones? Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Si nos acordamos, lo que escuchamos en el Evangelio, Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia, sino que le contesta con las palabras de Dios, con las palabras de la Escritura. Porque, hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza, con el demonio, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Queremos seguir sus huellas, pero sabemos que no es fácil. Sabemos lo que significa ser seducidos por el dinero, por la fama y el poder. por eso la Iglesia nos regala este tiempo, nos invita a la conversión con una sola certeza. Él nos está esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que degrada. ¿Degradándose o degradando a otros? Es el Dios que tiene un nombre, misericordia. Su nombre es nuestra riqueza. Su nombre es nuestra fama. Su nombre es nuestro poder. Y en su nombre una vez más volvemos a decir con el salmo tú eres mi Dios y en ti confío. ¿Se animan a repetirlo juntos tres veces? Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. que en esta febristía el Espíritu Santo renueve en nosotros la certeza de que su nombre es misericordia y nos haga experimentar cada día que el Evangelio llega, llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús sabiendo que con Él y en Él siempre renace la alegría.